Cuando un real tiene hijos y hereda el trono, sus hijos son los siguientes en la línea de sucesión, pero en ocasiones el heredero decide no tomar el trono por sus propias razones. Te mostramos algunos de estos casos. La princesa Mako. Mako, una sobrina del emperador de Japón Naruhito, se casó con Kei Komuro en una ceremonia sencilla en una oficina de registro en octubre de 2021. Al casarse con Komuro, quien no es de descendencia real, renunció a sus títulos. La princesa Mako, quien rechazó los 1.3 millones usualmente dados por el gobierno a mujeres reales que pierden su estatus a través del matrimonio, reveló que desarrolló trastorno del estrés postraumático como resultado de ataques negativos de los medios. Príncipe Harry. Un caso muy similar. Al casarse con Meghan Markle, ella obtuvo el título real gracias a su matrimonio con el príncipe. Sin embargo, recibió mucha crítica por parte de los medios y de la familia real. Esto causó que ambos se mudaran a Estados Unidos, acción que causó que ambos perdieran sus títulos. Por el momento, sus hijos no tienen títulos hasta el ascenso del príncipe Carlos al trono. El rey Eduardo VIII renunció a su título para casarse con Wallis Simpson, una mujer americana dos veces divorciada en el verano de 1937. En esa época, la iglesia de Inglaterra no permitía a los divorciados volver a casarse en la iglesia. Por esta razón, Edward no podría seguir siendo la cabeza de Estado y, subsecuentemente, cabeza de la iglesia, si quería casarse con Simpson. El trono pasó a su hermano, George VI, quien después pasaría el trono a la actual reina, Isabel II. El príncipe Andrew. El príncipe anunció su decisión de retroceder de los deberes reales en noviembre de 2019, dada la reacción de su entrevista sobre su relación con el deshonrado financiero y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Recientemente se le involucró con una fotografía de un posible delito sexual cometido. Por estas dos razones, miembros de la familia le han solicitado a la reina no permitirle asistir a ciertos eventos. Príncipe Felipe. Para volverse el duque de Edimburgo y casarse con la reina Isabel, el príncipe tuvo que renunciar a sus títulos reales daneses y griegos y convertirse en un súbdito británico naturalizado. Mark Phillips, esposo de la princesa Anna. Se rumora que al casarle con la princesa Anna, la reina le ofreció a Mark y a sus hijos un título, pero rechazaron todo título para vivir una vida más normal. En años recientes, Sarah ha dicho que se sentía con suerte de no tener un título porque le permitía más libertad, a diferencia de sus primos William y Harry, según People. La princesa Ayako. En el 2018, la hija del príncipe Takamoto, príncipe del actual emperador, se casó con un ejecutivo de envíos y se vio obligada a renunciar a su título. Dijo que su padre se sentiría feliz con mi matrimonio, según reportes de People. El rey Carol II. Rey Carol II, heredero del trono en Rumania, se casó con la princesa de Gracia y Dinamarca, Helen, en 1921. Ese mismo año tuvieron un hijo llamado Michael. En 1925 fue forzado a huir del país y abdicado de todo título, pero tras la muerte de su padre en 1927 y problemas políticos se le otorgó un perdón real y fue nombrado rey en 1930. Causó problemas políticos, pérdida de tierras e intentó unirse al ejército nazi en 1940, con lo que se le forzó de nuevo a abdicar al trono y fue vetado del país. Después de la guerra intentó robarle el trono a su hijo, pero fracasó.